La primera actriz Jacqueline Andere es ridiculizada por Televisa a sus 82 años Por supuesto te lo cuento todo el día de hoy en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Y el día de hoy claro que si vamos a discutir pues que es lo que se le está pasando a Televisa por la cabeza en este momento Que no están respetando ni edades, ni afecciones respiratorias, ni confinamientos en este momento Televisa ha dado mucho de que hablar en los últimos días Y es que ellos no solamente arremeten en contra de la salud de sus mismos miembros del equipo Sino que también pues arremeten en contra de los contratos de exclusividad que se les han dado A personas como Jacqueline Andere y también a Silvia Pinal Quienes llevan más de 50 años pues dándolo todo a través de la pantalla chica Y el día de hoy no podíamos dejar pasar uno de los temas que nos dejó bastante impactados A todo el equipo de Famous Close Up Y es acerca de la primera actriz Jacqueline Andere Hace 6 días supimos que ella cumplió pues sus 82 años A pesar de esta edad pues se mantiene muy bien O sea su figura es excelente y por supuesto está dándolo todo en la pantalla de Televisa Ella actualmente pues está haciendo un proyecto con la organización de televisión Televisa El cual se llama La Mexicana y el Güero En el cual Jacqueline pues tendría un personaje llamado Mati El cual es bastante despistado Pero también es bastante controversial Ya que el personaje que ella estaría haciendo Se enfrentaría a diversos retos en los cuales pues es ser atropellada Y uno de esos retos le estarían mandando O mejor dicho la estarían colocando A tirarse en paracaídas simplemente para subir el rating Con este nuevo proyecto que ellos le están dando forma Así como tú lo escuchas Pues te preguntarás Ajá pero se puede utilizar un personaje doble Un doble que haga el papel de ella Pero no amigos Realmente lo que busca Televisa con esta parte Es simplemente subir el rating Para que las personas le dé el morbo de ver a la señora de tan avanzada edad Pues expuesta a un deporte totalmente extremo De hecho la excusa que le dieron los productores de esta telenovela a Jacqueline Fue básicamente que hay mujeres hasta de 90 años Que practican este mismo deporte Y que ella no tendría primero que sufrir de miedo Ni mucho menos rehusarse Ya que sería parte de su trabajo Y es que Jacqueline pues después de ser una primera actriz Actualmente le estarían dando papeles secundarios Como el de Mattie Mattie realmente no representa Algo totalmente contundente dentro de la serie Más que es una mujer que está alcoholizada Y que le gustan las apuestas Mattie no tuvo otra opción de escoger Ya que ella habría perdido totalmente La exclusividad de sus contratos Con esta empresa de televisión De hecho amigos lo más feo del asunto En todo este tema pues es que básicamente Jacqueline estaría envuelta en una situación bastante complicada Ya que sabemos que las personas Que tienen la edad que tiene Jacqueline Es decir 82 años Son las personas más vulnerables Al contraer el virus que está actualmente de moda Esa afección respiratoria Que está dando a diestra y siniestra Sin embargo para Televisa Pues esto no es un impedimento Y obligó a Jacqueline Andrade A salir de su casa Y a exponerse con equipos de hasta más de 20 personas Entre ellos camarógrafos, maquilladores En los cuales pues no existiría como tal Unas medidas de salud Para cuidar pues de ella También esta persona sería expuesta En muchas ocasiones A llevarla a set de rodaje En los cuales no le tocaría grabar a ella Pero sí estaría saliendo Con diferentes choferes Diferentes personas del equipo Y pues estaría totalmente expuesta A esto también le sumamos Que en una de las escenas De esta nueva novela Llamada La mexicana y el güero Pues ella sería atropellada Y a pesar de que utilizaron Un doble para hacer esta escena Pues igualmente la acostaron en el piso La edad de ella pues amigos No está para manejarla de esta forma Sin embargo Su hija se pronunció al respecto Diciendo que estaba más orgullosa Que nunca de su madre ¿Hasta dónde llegará Televisa Con toda esta estrategia Que tiene de sacar A las personas Que ya no les dan dinero O no le producen Lo que le producían En la antigüedad Los leo aquí abajo En los comentarios Y nos vemos En una próxima oportunidad De Famous Close-Up